En el marco de la tercera reunión regional para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Mujeres Juesas, se presentó el panel Mujeres Rompiendo Paradigmas. La matadora de toros Hilda Tenorio, la primera mujer en tomar la alternativa en la Plaza de Toros México, narró las dificultades que ha superado para lograr el éxito en un ambiente que tradicionalmente ha estado reservado para hombres. Tuve un triunfo muy fuerte en la Plaza México, que es la plaza más grande del mundo y la más importante de todo América. Corté tres orejas como no vieron una tarde, algo que ningún hombre había logrado en 10 años. También compartió su experiencia Galdia Moss, velerista y abogada, que se convirtió en la primera mujer latinoamericana en cruzar el Océano Atlántico sola en un velero. Fueron 41 días, yo iba a parar y a la mitad dije, bueno, a los cinco días dije, no, ya me voy directo a México. Para hacerlo en solitario tienes que saber, aparte de navegar el velero, meteorología, dormir lapsos de 20 minutos, porque no hay nadie que va a tomar guardia. La alpinista Elsa Avila narró de igual forma las dificultades que enfrentó para llegar a las montañas más altas del mundo. Y pues ahí estaba, subiendo con ellos, yo era la única mujer, éramos en la expedición 13 hombres, enormes, barbones y ya saben, imponentes, y este hombre que comentas que de repente sí sentía yo unos celos y aquella mirada de odio, porque sí la sentía así, y que de repente dijo, ¿por qué ella sube y yo no? Se convirtió así en la primera mujer latinoamericana en alcanzar la cima del Everest. La ministra Luna Ramos destacó los logros de estas mujeres que rompieron paradigmas. Pero lo cierto es que me emociona muchísimo escucharlas, me emociona mucho porque son mujeres que se han dedicado a cuestiones que normalmente las mujeres no hacían, y ha sido un reto que ellas han vencido con un éxito, con un empuje, con unas ganas de hacer las cosas, y que bueno, para mí eso es lo que implica un ejemplo de vida, y eso es lo que son ustedes para nosotras. Misma emoción que provocaron en magistradas y juezas de México y de varios países del mundo que participan en esta reunión regional. Canal Judicial, Juan Carlos González.